Se complica el Frente Judicial para Podemos. En esta ocasión la Fiscalía ha pedido investigar un envío de 300.000 euros. Sospecha que fueron a parar a un proyecto vinculado a Rafa Mayoral, dirigente de la Formación Morada. Alex Requeijo, cuéntanos. Hola Ana, ¿qué tal? Pues todo parte de una denuncia que presentó hace semanas la exabogada del partido de Podemos en el marco del ya conocido caso Neurona. La Fiscalía detecta tres novedades. Una es la posible utilización de recursos del partido para beneficio propio por parte de Iglesias y Montero. Hablamos del famoso caso de la niñera. Otro es la utilización o el hecho de que se apropiasen de las costas judiciales, como publicó en este periódico mi compañero Luca Constantini, y la tercera es el desvío de cerca de medio millón de euros a un proyecto y una fundación afina al partido. Lo que dice la Fiscalía es que como esos hechos no tienen relación directa con la causa en la que ya, recordemos, está imputado el partido, lo que le pide al juez es que lo investigue en una pieza aparte. Lo que desvelaba el detalle de esa denuncia es que Podemos le dio 300.000 euros a un proyecto solidario llamado Escuela Paulo Freire, vinculado al dirigente del partido Rafael Mayoral. Recordemos que es uno de los hombres de confianza de Pablo Iglesias. Lo que dice esa denuncia, Ana, y te cito textualmente, es que era una tapadera para desviar dinero del partido atendiendo al elevado coste del proyecto en relación al servicio que efectivamente luego se prestaba. Claro que en esta nueva información se ampliaría la lista de altos cargos del partido que se han visto ya salpicados. Salpic a Mayoral porque aparece recogido en esa denuncia, insisto, y recordemos, insisto, que es uno de los dirigentes que se mantiene años después fiel a lo que es la dirección de Pablo Iglesias. Pero en esa lista a la que aludes, Ana, están ya formalmente investigados la mano derecha del vicepresidente, Juan Manuel Olmo, está también investigado el cofundador del partido, Juan Carlos Monedero, entre otros altos cargos. Desde el partido, Ana, siempre han tachado estas denuncias de sus propios exabogados como homología, pero el caso es que pasan los meses y la causa sigue viva. Y se van confirmando algunas de las cosas que denunciaban esos abogados de la formación, como, por ejemplo, ese dato que dábamos ayer en el periódico sobre envíos de dinero desde la llamada caja de solidaridad prevista para fines sociales a otra asociación que estaba integrada por al menos seis miembros del partido. Pues muchísimas gracias, como siempre, Alex, por esta información.